You know, una vez más, no vale lo original, no vale la realidad musical, en la Argentina para el mundo, no te sabe, porque una mirada vale más que mil palabras, si me prestas atención, no te agradezco, 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 no te agradezco. Quiero un nuevo acaricio, te agradezco. Quiero esta noche en mi cama, dale señorita que en mi labio te te clama, quiero ser tu preso, que me despegues, con tu movimiento de cadera en exceso. Dale, ven conmigo, ven conmigo, ya te sigo, dale, 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 que te agradezco. Déjame, 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 quiero ser tu preso, quiero ser tu preso. Sobretín, díame, díame, querés tu preso, acariciaste lento. Dile díganme niña y quiero ser tu rojo Para hacer todo lo que trae como mi cama Tu eres mi Tibetan y yo tu vida es mi Vámonos a la tierra, te nunca van mal Quiero dare lo que es mío Si tengo yo te lo consigo Dale mami dime que sin finas no seas así Por favor que te lo pido Quiero dare lo que es mío Si tengo yo te lo consigo Dale mami dime que sin finas no seas así Por favor que te lo pido Déjame Dígame Quiero un beso, quiero un oso en tu beso Amor, mírame, mírame Quiero un beso, acaricia el calentón Quiero esta noche en mi cama Dale señorita que mi labio te reclamo Quiero ser tu presa, que me despetece Con tu movimiento de patria en el sexo Dale, mira, ven conmigo Ven conmigo, te he conocido Dale, 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 dale Májate castigo Lleva, lleva, donde me hayan llegado Lleva en mis manos, corazón Lleva, invoca, que me vuelvo en el bebo De noche en el viento Mírame, mírame Quiero un beso, acaricia el calentón Solamente una mirada, reina Y este caminillo será tuyo Tras el mundo, estás en el sexo You know ¿Qué quiero? Luego, ¿quién tiene el caso? No hay nadie Solamente se oyen, qué cosa es De Argentina pa'l mundo La calidad de tu casa Hey, 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 hey Gracias.